¡Bravo! ¡Está en apuros! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Movimiento junto a la iglesia! ¡Delante del Gustav! ¡Vamos! ¡Obtenemos Charlie! ¡Nos blanquean por el correr! ¡Charlie es nuestro! ¡Están capturando a Charlie! ¡Están tomando a Charlie! ¡He dado! ¡Charlie está en apuros! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tro lado! ¡En el forral! ¡En el forral! ¡En el forral! ¡Están capturando Bravo! ¡En el forral! 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 ¡Están tomando Bravo! ¡Alto el fuego! ¡Dominio! ¡Aseguren y defiendan todas las posiciones! ¡Avancen y tomen posición! ¡Obtenemos Charlie! ¡Charlie es nuestro! ¡El enemigo controla Alfa! ¡Tenemos más potencia de fuego! ¡Paquete de ayuda enemigo avistado! ¡No dejen que salgan la primera batería! ¡Posición del objetivo confirmada! ¡Posición del forral! ¡Posición del forral! ¡Posición del forral! ¡Aaah! ¡Ohhh! ¡Aaah! Bombardero enemigo! ¡Va a lanzar bombas incendiarias! ¡Va a lanzar bombas incendiarias! ¡Lo están tomando Bravo! ¡Bravo! ¡Hemos perdido! ¡Bravo! ¡Logamos! ¡Bravo! ¡Logadero listo! ¡Incendiarios preparadas! ¡Soliciten ataque cuando quieran! ¡Bombardero a baja altitud en camino! ¡Misión incendiaria en curso! ¡Capturamos Bravo! ¡Bravo controlado! ¡Están tomando Bravo! Paracaidistas en camino, marquen la zona. ¡Vienen los paracaidistas! ¡Vamos, Alfa! ¡En la carretera de abastecimiento! ¡Aseguramos, Alfa! ¡Están capturando a Charlie! ¡Están capturando Bravo! ¡El enemigo está capturando a Charlie! ¡Están capturando Bravo! ¡Están capturando Bravo! ¡Aseguramos, Alfa! ¡Están capturando Bravo! ¡Están capturando Bravo! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Están tomando Alfa! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Todas las posiciones aseguradas! ¡Alfa está en apuro! ¡Están moviendo! ¡Voy a recargar! ¡Aquí! ¡Junto a los trenes! ¡Están disparando! ¡Un disparo perfecto! ¡O obtenemos, Alfa! ¡En el corral! ¡Bien hecho! ¡Se baten en retirada! ¡Con la granja! ¡Vamos! ¡No!